Música Hey señores que lo que cuenten todo Bienvenidos una vez más a nuestro canal de video reacciones Agrocinema TV Acros, familia Acros Acrocinema TV señores Y continuamos con lo que es Car 2 Ya claro, ustedes la pidieron y es de una vez que le vamos a dar esto Ahí tenemos como son tres Tenemos que romperla de una vez Darle en la madre Claro, como nosotros dijimos que ya no vamos a durar tanto tiempo Con las sagas Que vamos a tratar de terminar Lo más rápido posible Le damos de una vez En la madre Señores, ya estamos a ley como de 40 Claro Eso es de una vez Señores Oigan de lo que señores Vamos a ver si esta, la segunda Supera a la primera Porque realmente la primera fue espectacular Épica Vamos a ver Y tú sabes que él era la primera Él no ganó Porque él quedó del tercero Él se sacrificó Sí, él quedó del tercero Exactamente Porque se sacrificó Sí, pero Porque es que él empezó como Él era egoísta No, 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 no Yo digo al final Sí, yo sé Él iba a ganar primero Pero él se paró en la misma meta Sí, por no Y fue a buscar al azul Que era al principio El egoísta Y después él recapacitó Claro Metió mano Ya ustedes saben que es lo que señores Entonces vamos a ver si la número dos Rompe Rompe La primera Recuerden suscribirse Comentar, darla Y recomendar Recuerden que nosotros Al pasito le vamos a ir llevando Todas sus recomendaciones No desesperáis pueblo Por favor Que vamos a meter mano Me escuché disquepañola Vamos a meter manos tíos Entonces Recuerden suscribirse Y comentar Ya se lo acabo de decir Ahí está En la descripción La descripción De Patreon Vayan para allá Suscríbanse Que va a haber sorpresas Ustedes saben que de vez en cuando Se la soltamos Así ¡Pam! Y también está lo que es El link de nuestro canal de anime Nos ya iba a TV Para que ustedes vayan para allá Y recomienden Todos los animes Claro Y se vean los animes Que nosotros tenemos también Que hemos empezado Unos Tenemos muchísimo ahí Ya ustedes saben Entonces ya ustedes saben Que es lo que Vamos a romper esta vaina Y sin más preámbulos ¡Comencemos! ¡Suscríbete! 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 Oh, se tiró Uh, se pegó Ah, pues ahora son la gente Ahora Oye el sonido Es una cárcel de máxima seguridad Eso dicen ¿Tú viste? Nah ¿Y qué? Nah, nah, nah Una no es muchísima Nadie te escucha Tan basado Oh, a vuelta preparado Voy a niveles épicos Ey Yo ni nada voy a decir Es un artefacto muy valioso La seguridad De protegerlos bien para el viaje A la orden Ey, profesor Z Tengo a uno de los espías británicos De los que le hablé Sí Lo encontramos Veniendo el barrio Oh, joder Joder Tú eres loco Oí está un hóbulo Ey Así no de lo mío Te pague eso, ¿verdad? Claro Aceite Para que revales Uno menos Uno menos Ya, pero eso es alto ¿No se dé barato? No, tú Ay, yo le hubiese dejado el aceite Ajá Él le va a bajar algo más bacano Uuuh Una bomba Lo siento Tú, esto fue en carro que explotaba Claro El tigre Y ahora, ¿cómo te vas? ¿Vas a soldar? ¿Y por qué no se dé barato? Porque cayó de punta Cayó clavado Tú no puedes tirar de lo más alto que tú quieras Él está duro, oíste Sí Si tú coges clavado No pasa nada Si caíte de espalda con el otro Te dé granate Sí Bueno, y los barcos Los barcos están armados Hasta Hasta el copete Par de misilitos Para que te los coma Tú eres loco No, pero está duro, oíste Evasión Ey Está redirigido Un cohete Uuuh Es muy tigre Es muy tigre Es muy tigre Y está demasiado preparado Submarino ya Tiene que respirando Claro Tiene que respirar Mira, de que la Ey, ey, ey Ese hijo de la chingada Está burlao Acabamos con el profesor Sin fin Si la honra No hay quien nos pueda detenar Mate, toma Mate Sobre el combustible No te lleva Mate Tomate Te enfermo ese Mate Hola Mate Hoy amigo Lo siento De que esta vez Lo lograría Pero Una máquina potente Aquí voy a bailar Siempre seré solo láminas Estás derramando aceite otra vez Con un empate de seguro Mira el acuerpo Desde ya llevándose Este servicio Corre por mi cuenta Tú eres el único Que es atento Con láminas Como yo Mate Relájate Esta clase de cosas Le pasa a muchos Otis Pero tú no derramas aceite Nunca No, pero no soy perfecto Esto nadie lo sabe Pero mi óxido Ya se está anotando Eso es lógico ¿Y está de vuelta? Aún no Es muy emocionante Obtúo Su cuarta copa Mi suerte Oh Wow Sí, y todos estamos orgullosos Pero yo solo quiero Que llegue pronto Hay muchas cosas Que no hicimos En el verano Solo mate Lo va a desbaratar Lo va a desbaratar Yo dije Rompió eso ahí Ey ¿Y qué pasó con Doc? La copa pistón En memoria de Doc Hudson Sé que Doc dijo Que solo eran unas copas vacías Pero Que alguien más las ganara Ya no parecía correcto ¿Y qué pasó con Doc? ¿Y qué pasó con Doc? El Doc estaba muy orgulloso de ti Jamás lo hubiese Ahora cuéntanos Ya he esperado Todo el verano para esto ¿Qué tienes planeado? Seguro que ya estás listo ¿Cómo dices? Recuerda con quién estás Soy el rayo de la cuina Lo que sea Yo estoy listo Yo estoy listo Tú estabas listo Los dones Verán aquí No Más 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 Ubíquense Ya no les está gustando no le está gustando ahora llama Queen ya y la mujer ¿dónde está? ah claro deja que tenga su vida de lo mío lo activaron al vaina pero él tiene que estar conforme le dieron su vuelta en el alicóptero es verdad se disfrazó eso sí sería ridículo la verdad les gustaría ordenar una bebida a los enamorados sí lo que siempre ordeno ya que lo dices yo pediré otro claro se los traigo ¿es ese zambiagoma? el día un combustible que él mismo destiló de la naturaleza vendió su imperio petrolero se convirtió de traga gasolina a un auto eléctrico y ha dedicado su vida a crear un combustible renovable y no contaminante asegura haber triunfado con su alinol y para mostrar al mundo lo que puede hacer este super combustible ha creado una carrera como ninguna otra invitando a campeones de todo el planeta a competir en el primer gran pri mundial bienvenido Sir Miles Axelrod gracias Mel estoy muy feliz de acompañarte escúchame el petróleo cuesta una fortuna emite contaminantes ¿y cómo lo definen? combustible fósil fósil restos de dinosaurios y lo que les pasó ya se sabe la energía alternativa es el futuro créeme Mel después de ver el alinol en acción en el gran pri mundial nadie volverá a utilizar gasolina jamás ¿qué le pasó a los dinosaurios? ahora vía satélite uno de los autos más rápidos y competidor de este gran pri Francesco Berguri es un honor señor italiano es que su ¿por qué le invitaste al Rayo McQueen? ¿eh? ¿qué? pero después de una temporada larga de carrera decidió que se tomará un buen descanso el Rayo McQueen no tendría oportunidad contra Francesco puede alcanzar los 300 kilómetros ¿eh? 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 creo que es más rápido que McQueen tengo una llamada Markimor Meriglant estás al aire hola ¿me escuchas? adelante estás al aire hola estás al aire ¿hay alguien de Radio Sports Springs? ¿estás al aire? sí ese auto presumido de ahí no puede hablar así sobre el rato McQueen él es el mejorísimo corredor de todo el mundo si de verdad es ¿qué dijiste? el mejorísimo corredor ¿por qué debe descansar? porque sabe que es más importante de vez en cuando prefieres o conocen gozar de la vida ¡ah! ya lo oyeron el Rayo McQueen prefiero ir más lento la verdad es una extraña Francesco cuando tengo insomnio veo una de sus carreras después de dos vueltas me quedo dormido yo no dije eso ¿qué está haciendo todos allá? tiene miedo de Francesco claro que sí ¡ah! ese es el autofórmula italiano su nombre es Francesco uy ¿cómo así? ¿qué? ¡oh! 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 déjame decir una cosa señor McQueen ¿señor McQueen mas puede ir a comer tierra cuando quieras? comer tierra sería lo único que hace ¿no? no de Golín lo que digo es que puede aplastarte donde sea cuando quieras en cualquier pista Mel continuamos ya Francesco quiere alguien que te proporcione Una mayor estimulación intelectual. Es como un camión de basura. No tienes idea de nada. Los basureros son bobos. Sí, hola. Soy el rayo McQueen. El rayo McQueen, ¿eh? No me agrada que insulten de ese modo a mi mejor amigo. McQueen, ¿ese era tu mejor amigo? Oh, es la diferencia que tienes con Francesco. Francesco no duda que es grandioso. No necesita rodearse de feas grúas que lo prueben. Son palabras, rudas que vienen de un auto tan rágil. ¡Brágil! ¡Ya digo, brágil es! ¡No tan rápido, McQueen! No tan rápido, es tu nuevo lema. ¡Se lo estás comiendo! Bueno, yo digo que algo como esto se puede arreglar con una carreta. ¿Tú qué dices, rayo McQueen? ¿Hay lugar para otro competidor? Sí, yo iría con gusto. Solo que toda mi gente está de vacaciones. ¡Bum, bum, bum! ¡Vámonos, hermano! ¡Vamos a desgranarnos! ¡Dilo que tú quieras! Lo sé, lo sé. Regresé apenas, pero volveré pronto y... No te preocupes con mí. Hay mucho que hacer aquí. Y Mate seguro la pasará genial. Llevarás a Mate así. Jamás lo llevas a alguna de tus caras. Llévese a Mate de los míos, pero pinte lo primero. ¿Qué? ¡Ah! ¡No estaré en los pins! Que supongo un radio jamás te acompañaba, nada lo haría más feliz. Su orden, señor. Mate, dale a lo que me gustaría ir contigo a recorrer el mundo, amigo. ¡Uuuh! ¡Dile al lado de en sí! Tú nos metiste en esto, no te escaparás. ¡No, no! ¡Genial! ¡No, no! ¡No, le pusieron luces! ¡Ué, loco! ¡Escuchó! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Le pusieron... ¡No, no, no! ¡No se pinta! Mate es un palomo. ¡Mate se tiene que pintar! ¿Por qué quiero que hice Mate? Cuando él vio que estaban humillando a Mate Entró y dijo Claro, ¿qué hago con mi pana? ¿Qué es lo que tú dices? ¡Pendejo! ¿En Japón es que están? ¿O en Italia? No, mira Ah, sí, sí ¿Japón, ve? ¿Ascensores? ¿Vas a dormir? Cuando lo vio a él ¡Ey! ¿Y qué es lo que? ¿Eh? Perdón Con permiso Tomo Aricano ¿Qué pinto? Por fin ¿Qué pinto? ¿Ahí? ¿Qué pinto? ¡Ey! Oh, es grandioso. Ah, oye, Manny, ya lo hablamos. Buen comportamiento. Entendido, amigo. ¿Qué es eso? No, Manny. Estamos aquí. Luis. Hola, amigo. Me rojas. Hola, Rayo. ¿Qué te parece esta fiestecita? Oye. ¿Qué onda con esa glúa? Vaya, aquí se ve loco que me invito. Ah, sí, qué loco. Me disculpan un segundito. Ja, ja. Así se hace, hermano. No, 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 no. Escucha, aquí no es radiador Spritz. Y hasta ahora lo rotas. Ja, ja. Se ve que sí te hizo daño el cambio de horario. Mate, oye, todo es diferente por acá. Y por eso me parece que ahora tú tienes que actuar diferente, ¿no crees? ¿Diferente de qué? No soy un loco. ¿Qué te ayude? ¿Por qué no lo dijiste? Antes, eso es lo que hacen las grúas. Eh, sí. Creo que no estás, eh. Ey, allá está el señor Fatochesco. Iré a presentarte. Mate, no. No estás feliz. Ya desea ayudarte. Hola, señor Fatochesco. Quiero presentarte. Ah, el Rayo McQueen. Buenaser, a ver. Es un placer, Francesco. Sí, eso pienso yo. Eres apuesto, Rayo. Quizá no igual que yo, pero decente. Disculpa, quisiera una foto contigo. Ah, lo que sea para el amigo de McQueen. Apuesto a que esto hará un feliz y sea la señorita Sally. Ella es la novia del Rayo McQueen y súper admiradora tuya. Qué palomo. A Mate a veces le gusta exagerar. No creo que sea tu súper admiradora. Cierto, es tu ultra admiradora. Todo el día nos está hablando de tus bellas ruedas. Las mencionó y no quiere decir que lo haga todo el día. Francesco conoce muy bien estas reacciones hacia Francesco. Las mujeres respetan a un auto sin nada que esconder. Sí, eh... Vamos a brindar. Claro. Le dedico mi triunfo de mañana a la Belasalle. Oh, lo siento. Es que ya le dediqué mi triunfo de mañana a ella. Una doble dedicatoria ya no es tan especial. Además, no tengo con qué brindar. Yo te traigo algo. Le prestas unos billetitos para las bebidas. Es un palomo ese amigo de Rayo McQueen. A corto, es de mente. Chao McQueen. El problema es que él es un Fórmula 1, ¿no? Tú podrás ser duro, ¿verdad? Pero un Fórmula 1. Es un Fórmula 1. Hay que joderse con ese tigre. Que si hay que joderse. Míralo ahí. Son tuercas. Llaves. Ey. Hola. Hola. Dicen que el karma aquí ya no tiene radiador. Es porque se enfriía con aire. Bien. Soy la gente Shipware, un Holy Shipware de la estación de Tokio. Tengo un mensaje que viene del teléfono. ¿Aquí no? Te fascinarán los canapés en el mesaní. No. Ves donde. ¿Qué pasa? Y al amigo se lo quebraron. Ahora eres aquí. Toma una vez, la venganza. Nunca se sabe cuál de todas es la que más te gusta, Bacuí. ¿Qué tienes aquí que sea gratis? ¿Qué tal un poco del lado del pistache? No, no. ¿Bastante? ¿Qué tal un poco del lado del pistache? Se ve delicioso. Un poco más. ¿Es gratis o no? Sigue sirviendo. Un poquito más. No seas tacaño. Es gratis. Eso está mejor. ¡Fabuloso! Esa sí es una porción de helado, amigo. Y ahora, nuestro último competidor, el número 95, el radio, Bacuí, Kuchá. 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 Haga lo que hagan. No se acerquen al helado de pistache gratis. Ya está. ¿Y qué fue? ¿Tienes que controlarte y no es vergüenza? Pero yo jamás derramo aceite. Jamás. Arregla esa fuga inmediatamente. Con permiso, discúlpete. Una fuga. No está al baño. Gracias. Tengo que ir. Oh, ay, ay. ¿Cuál eres? Perdón, señorita. Una fuga. No tengo fugas. No tengo fugas. No tengo. No tengo. No tengo fugas. No tengo fugas. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es lo que? Un baño. Uh, en el ojete. Güere, loco. ¿Y ese Decepticon? Muy bien. Señor, el americano ya activó su dispositivo de rastreo. Entendido. Puedes entrar. Ey, ey. Él tenía 2.200 años que no se bañaba. Pero va a quedar limpiecito ahora. No es lo mismo. Ay. De nuevo. ¿Algún problema, Shiftwell? ¿Están los sanitarios? ¿Porcentra? No entraré al baño de caballeros. Tenemos poco tiempo, Shiftwell. De acuerdo. ¿Cuál es la de las amigas? No importa que hagan. Ni de chiste. Entren ahí. Un Gretchen y un Pacer. Sin ofender a sus marcas y modelos, pero son más inestables que mi prima Bersi cuando la abandonaron. Oye, Lua, aquí hay asuntos privados por atender, si no te importa. Oh sí, lo siento, no interrumpiré sus asuntos privados. Ah, y un consejo, cuando llegan la risita y salgan la catarata, opriman ese botón verde. Gracias. Con eso ajustan la temperatura. Entiendo. No lo olviden, centígrados, no paren caer. Ya sale aquí, si eso quiere. Disculpe, madame. Hola, qué horrible lado de mis tranchos. No, eso es imposible. Es americano. Se lo está, mate, va a bailar en ropa. Demasiado. Entonces, ese. Hola, ¿qué tal? Dicen que el Karmanguía no tiene radiador. Claro que no tiene ese frío con el aire. Perfecto. Enfájale, para. El Karmanguía no era el único. También el escarabajo y el squabat, tipo 3, con su motor. Compacto. Ajá, fíjate. Y mucho antes salió la combi tipo 2. Mi amigo filmorete eso. Escucha. Eh, busquemos un lugar más príncipe. Ey. Oye, ¿no crees que eso es algo? Tienes razón. Imposible saber que Arias está comprometida. Entonces, ¿cuándo sugieres reunirnos? Pues no sé, mañana voy a estar en las carreras. Entiendo. El rondo al que usera ahí. Al fin llegas. ¿Dónde estuviste? Yo soy rondo. Ah, es una cita. Cita. Mande, ¿qué te sucede? Ah, lo que sucede es que mañana tengo una cita. Noche credo, cuido, cree que mientes. Pues es verdad, mi nueva novia lo dijo. Ah, ahí está. Ey, señorita, hasta mañana. Noche credo, cuido, aún cree que mientes. Noche credo. Tengo que admitirlo. Lograste engañarnos. Y no nos gusta admitir eso. Ey, ¿qué es tan gracioso? Bueno, es que yo estaba usando un disfraz, pero ustedes siempre se verán así. Alinol. Gracias, amigos. Dicen que esto es bueno para ustedes. Eso dice. El alinol por sí solo sí le hace bien. Carlos, mi examen microscópico ha revelado que tiene una pequeña debilidad. Parece que al exponerlo a la radiación se vuelve el extremo peligroso. Sonríe para la cámara. Solo eso quieres, si gustas con tus chistes. Estabas muy interesado en la cámara, estando en la plataforma. Ahora, cerraste este libro de lo que hace en realidad. Lo que tú digas, profesor. Hablaste con muchos autos anoche. ¿Cuál de ellos es tu socio? ¿Tu abuelo? Ay, no. Era tu hermano. Son tan fe. Este es bacano, ¿eh? ¿Eh? Este no es bacano. Energía al 50%. Este es un emisor de radiación electromagnética y no una cámara. ¿No será ella? ¿Se lo pasaste a ella? Muy pronto el avino alcanzará su ebullición. Se expande tremendamente, causando que el monobloc se acriete con la tensión, forzando el aceite hacia la cámara de comunicación. Ya tú sabes. ¿Te dijiste algo? ¿Qué importa? Solo reemplazaré el bloc. Es muy posible, pero después de estar expuesto a la radiación. Ya no habrá nada que reemplazar. ¿Qué me dices de él? ¿Se lo entregaste? ¿Qué me dices de él? 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 Él lo tiene. ¿Entendido, profesor? No. Sí, señor. Al parecer, el infiltrado compartió con otros información confidencial. Yo corregiré todo para que no pase a mayores. El proyecto sigue adelante. Ustedes busquen al segundo agente Y le quírenlo Ya tú sabes No cundieron Bueno mate Usted se la acaba de beber mate Ahora no se andan con relajo No Pero el viejo se murió El viejo se murió Parece El que le enseñó a bailar Es posible Es que ya estaba viejo Ya Ok Gran turismo Soy mentira Rayo McQueen Vamos a ver No que Francesco he formulado No solamente Francesco Velocidad Soy veloz En serio Eres veloz Pues Francesco es tres veces veloz Francesco es Tres veces veloz A Francesco le agranda McQueen Le ayuda a adentrarse bien en la zona Te hago Vesco Y Se le fue ya ¿Ya va de primero? Claro. El que es más chiquito también. Ah, véralo ahí. ¿Cuántos detalles en el óxido? Apuesto que costó una fortuna. ¿Pero por qué no nos ha contactado? Seguramente lo está vigilando. Más paciencia. Sí, claro. Nos indicará cuando sea la hora. Y nos revelará quién planeó todo esto. Se acercará la curva pronunciada frente al palacio y Francesco tomará delantera. ¡Ah, llegó el momento, amigos! ¡La terracería! ¡Vamos a bailar en la pista! Es tu oportunidad. Rodea por fuera y demuestrales lo que Don te enseñó. ¡Exacto! ¡Porque entierra! ¡Ajá! ¡Claro! Es el punto con la Fórmula 1. No por ser con la Fórmula 1 que él no se sabe el truco. ¿Por eso? No, pero que también son muy bajitos de pie para tierra. Todos pelean por una posición cuando tocan de nuevo el asfalto. ¿Ves? Claro, ahora sí. Los Fórmula 1 son demasiado bajitos. No pueden correr así. La calle no puede tener un hoyito. Llevan mucha ventaja, McQueen. Mira, mira cómo le va pasando el hoyito, yo te dije. No, claro que él corre más. ¡Claro! Cuando están así en carretera. Ya es hora. Ya es hora. A la orden. Es para afectarlo a todito. Uno que se fue a pique. Es inesperado Darrell. Fue muy consistente todo el año. Es una broma, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Es la crua del baño. ¿La crua del baño? Y tiene el dispositivo del espía americano. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que está en los pits. Ya veremos. El número de serie es lo que identifica en el carro. Es original. Que no ha sido chocada ni nada. Se está en todas partes. Y están rodeando. No. Vin. Vin, ¿dónde está? Que salga de los pits. Ahora. Wow. Estos no saben hacer ruido en silencio. ¿Puedes oírme? Cambio. Eh? Que. Sal de los pits ahora. ¿Puedes oírme? Hey, te conozco. La chica de la fiesta de anoche. Tienes tener esas... Chicos, es demasiada chamba. Despejen este canal. Como de 9 de 10. Kluskowski. No tenemos tiempo que perder. Tiene que salir de los pits. Quédate por cable, ¿dónde estás? Quiero ver el resto de la carrera. ¡Se te acaba el tiempo! ¡Ya están cerca! ¡Es pena! ¡Sácalo! ¡Ahora! ¡Sal de allí! ¡Ahora! Bueno, antes de salir con una bella chica, me gusta estar presentable. ¡Finta que sí, pero ya no existes! ¡Entonces esto no te dolerá! ¡Como él me atiste, no te dolerá! ¡Oh! ¡Usted se la bebió! ¡Oye, oye, oye! ¡No puedo creer lo que pasó, Brad! ¡Qué tontería! ¡A quién se le ocurre abrirse de ese modo! ¡Eso quizá le cueste la victoria a McQueen! ¡Ya! ¡En Bobo! ¡Ey, Don Tigere! ¡Y esta vez no permitiré que regreses! ¡Tú ven de esa voz! ¡De quién! ¡Ven de esa voz! ¡Ay! es un tigre eso es el otro magnético el ganó la primera ninguna estrategia para aplastar el sueño de algo, primero haz que su esperanza vuele alto mate hola McQueen, y que paso, la carrera terminó, ganaste cierto? mate, porque tenias que gritarme durante la carrera gritarme, creíste que? jaja, no lo vas a creer, lo que sucede es que vi a dos tipos haciendo una especie de muestras de karate y que locura, uno luchaba con un lanzallamas y... un lanzallamas, de que estas hablando? no, no lo entiendo, saliste de aqui fui a mi cita tu cita? de pronto escuché su voz dentro de mi cabeza diciéndome a donde ir ¿eh? oye espera, no arruiné tu carrera, verdad? perdí la carrera por culpa tuya ah, no lamento, no era mi intencion novias, imaginarias, lanzallamas esta es la razon por la que jamas te traigo a las carreras tal vez pueda, ay no lo se, salir y explicar a los demas lo que paso, quiero ayudar y para que? y no quiero tu ayuda ya tu sabes si 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 Ten aprieto. ¡Puere el ojo! ¡Ja, ja, ja! Yo diría que estoy con la FIFA. Y de hecho sé un poco de karate. No lo digo por alargar, pero tengo una cinta negra en mi ventilador. Te enseño mis movimientos. ¿Me están siguiendo? En el primero abro el campo de un auto. Usa la batería y se la mueve. ¡Ey! No, el tío está bien preparado. ¡Puere el ojo! 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 ¡Guau! Creo que ya me tengo que ir. Voy a aprender mi vuelo. ¡Cuida! Tengo todo bajo control. ¡Guau! ¡Sostente! ¡Guau! ¡Primera clase! ¡Me gusta! ¡No tengo que esperar en la terminal! ¡Creo que te gustan tus amigos del karate! ¡Jurarías que tratas de alcanzarnos! ¡Sigue avanzando! ¡Y no pares! ¡Hagas lo que hagas! ¡Guau! ¡Ey! ¡Vandeva! ¡Uff! ¡Diablo! ¡Ey yo también! ¡Pinso y sí! ¡Me aproximo! ¡En el niño! ¡Recuerdas que dijiste que no parara de avanzar! ¡Ahora se puede que se pierde el equipaje! ¡Gracias amigo! ¡Eso es un placer! ¡Ey! ¡Qué suerte! ¡Mi novia imaginaria está en el avión! ¡Rápido! ¡Entra ahora! ¡Pero qué chica! ¿En serio quieres esa primera cita? ¡No! ¡Me gusta tu actitud tan decidida! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Entra! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma lo tuyo! ¡Ay! ¡Uff! ¡Casi se jode! ¡Cuando leas esto ya estaré volando a casa! ¡Lamento mucho lo que hice! ¡No quiero ser la causa de que pierdas más carreras! ¡Quiero que le muestres al punto lo que yo ya sé! ¡Que eres el mejor auto de carreras que ha existido! ¡Tu mejor amigo! ¡Mate! Yo no quería que se fuera Dice algo más aquí Postdata Diles en el hotel Que no era mi intención Ordenar esta visita Creí que era solo un avance Y no tenía idea De que había que pagar por verla Postdata 2 de 2 ¡Qué gracioso! Eh... Dejó Varias páginas de postdata Al menos Sé que estará a salvo ahora No te creo ¡No! Y da Jamás me dijiste tu nombre No, sí, sí El Shipwell Holy Shipwell El Shipwell Holy Ship Fantástico Esperemos al fin quién está detrás de esto ¿Qué es eso? Fácil Es uno de los peores botones que se han inventado Es un V8 de aluminio con los sistemas Lucas y tornillos Whitworth ¡Guau! No hay nada más vacuoso que esos tornillos No usar metros ni pulgadas Sí, ya entendí Pero ¿Quién es el dueño de este motor? No puedo decirlo con solo ver esa foto o sin Pero si tú le tomate Holy Ah, claro Lord, mire Un agente listo consigue lo que puede Y lo excluye para no arriesgarse Agente Como el de los seguros que canta Ahora no temas Más de sangre Alton Habla de agentes secretos Los dos son espías Holy ¿En cuántas marcas y modelos aparece este tipo de motor? Era el estándar en 7 modelos en un periodo de 12 años Al menos 35.000 autos se fabricaron con este motor Eres bonita Eso creo, gracias Linda Linda Solo pon atención Es un callejón sin salida Si hubiera con la foto que nos produjera las opciones, me sentiría feliz Tal vez no estés muy feliz, pero veo que tu amigo sí Se ve que reemplazó la mayoría de sus partes Y ver los epaques en el fondo son piezas originales y no son sencillas de obtenerlo Son raras Y se vuelven nostre Exacto Es inteligente, Mario Es que él conoce desde el manejo Claro, él conoce Es que le da una gurú a mí Tostó a su vida Ha estado metiendo mano con carro ¿Qué cosa? Se ve que tienes mucha experiencia en el campo Pues sí, vivo cerca de uno No lo sé, Fy Es que no he sido muy buena ayuda para otros estos días Para mí sí Má, ¿te acepta? Sí, tú ganas Pero sí saben que solo soy una grúa, ¿no? Claro Como yo soy solamente un simple exportador ¿Sinfe? Sí, Fy París ¿Todo que soy? Sí, y otra suite para mí sí tiene, sí Yo siempre quise ser un espía Entre yo, también yo Los propulsores, señor Que existe otra cosa Uff Tú eres loco Son je privado Eso sí se mete a 400 Como no es nada Uy Ey Tú eres de qué paloma Eso Un capó Capota Tienen capós ¿Qué hacen? ¿Qué? Disculpe ¿Qué está vendiendo? ¿Ya me merecen de fiel? ¿Pero qué? ¿Esto es todo? ¿Era más fácilmente de a mí? Te encontré ¡Guau! Tienen estupendas ofertas aquí Para que no te vean La visita Uh, lo vieron Esa es la solución que yo ando buscando, ¿aíte? Uh-huh Y tiene unas horas para adelante Ey Tranquilo ¡Guau! ¡Guau! Ya basta, estás demente Me lo creí que Mate, nuestro amigo necesita ayuda Engancha con un carro ¡Guau! ¡Pedazo de chatarra! ¡Pedazo de mi palacio! ¿Qué es? ¡Calde! ¡Bande no! ¡Bien! ¡Pierta que daje! ¡Electo shot! ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, Tomber Es nueve inscripciones de carro No le dije que eres mi informante ¿Informante? No va a atar ¿Qué es lo que usted ve? No, no se puede Tomber Tomber cumple una larga condena en un depósito de barricos La primera vez que nos ha venido Hace algunos años Hablando de años Ya te ves el gigametraje ¿No es así que? Ok, queda claro Ambos se conocen y ya pasan aceite Ah, ¿eres un informante? Infórmanos ¡Glal! ¡Ese es el peor mundo jamás inventado! Oigan, ese vidrio y esos rodamientos ¿Alguna pieza te es familiar, Tom? Se jugó. Yo las conseguí. ¿Para quién? No tengo idea. Es mi mejor contrato, pero todo es instantáneamente por teléfono. Siempre me pregunté por qué necesitaba tantas piezas. Ahora lo entiendo. Una lámina necesita piezas, es un hecho. Sí, ya saben, autos que siempre están fallando son el van diario de las ruas como yo, como los gremlins y los peces de la fiesta y la carrera del aeropuerto. Ole, muéstrame las fotografías de la plataforma. Quiero saber qué otro tipo de autos se reunieron. Claro, escaneando. Había Hugos, Troncos. Mate, alguno de ellos se considera una lámina. El papá móvil es católico. Sí, todo auto implicado en el complot es de los autos más inútiles en la historia. Y todo sigue las órdenes del dueño del mundo. ¿Dónde están? Oh, eso explica todo. ¿Qué? Los reemplos, peces, Hugos y Troncos jamás se juntan dentro de ellos. Dejo de la mitad de uno seco. Ahora Mate es un espía de puta madre. Ahí es la siguiente carrera. Y es casi seguro que se presente nuestro futuro misterioso. Yo diría que es muy seguro. Ayer le envié un disco de almohada que solicitó a Punto Corsa. Cole, contacta a Stevenson. Lo veremos en la calle Pior. Buen trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ella va a terminar. ¡Gracias! 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 Te van a pintar pendejo. ¡Italia! ¡No te engañas! Estamos en Italia. Estamos en casa. Italia. ¿Y usted porque el Tasi porque el Ferrari? Es famoso él El corredor, estás tan triste, ha decaído, los neumáticos están bajo Yo veo que suba a ti en la terna fama, vos se preparan a acusar el chuey chuey, mira cómo se ha prometido Dice que has de tener hambre y que hará para ti una buena comida, a ver si encordas un poco No, no, mamá Topolino, mire, no tiene que preocuparse por... Capisco, sí, entiendo, hay un problema, sí, peleaste con un amigo ¿Quién se lo dijo? Un sabio auto y una palabra y entiende todo Ok Mientras mamá cocina, pasea un rato conmigo, invité a mi amigo Mate a este gratis o viaje Le dije que actúara diferente, que no era radiador Sprint Este Mate es un querido amigo, es mi mejor amigo ¿Por qué quieres que sea otra persona? Exactamente, si es su mejor amigo, ¿por qué quiere que...? ¿Qué fue lo que hice? Dije varias cosas que ahora veo que no... Hijo, cuando cuento y le he trabajado conmigo Discutían por cualquier cosa Discutían sobre que Ferrari era el mejor Ferrari ¡Uh, venga! ¿Quién se ve mi mejor amigo, pendejo? ¡Ey, cordejándola! ¡Ey, cordejándola! A ver, ¿qué ellos se naran? Adictivo Adictivo y tuerca y vaina Como tuerca, paño Ah, pues son transformers ¡Ey, cordejándola! ¡Ey, cordejándola! ¡Ey, cordejándola! ¡Pengamos! ¡Es una casa de camión de tacos ¿Sales en una acierta? ¿Otra, Alfredo? ¿Sales en una acertada? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, cordejándola! La igualdad es mantener un bajo perfil, mate. Entonces yo solo fijo ser esta clúa. Y déjanos el resto. Quédate quieto, haré los ajustes finales de tu disfraz. Esto no me gusta. Oye, ¿qué estás haciendo? El disfraz no se equilibra como debe ser, tiene una superficie de fijación. Por un segundo creí que arreglaré mis abolladuras. Sí, eso hago. Entonces, no, gracias. No debo que reparen o las rellenen o piten mis abolladuras. Son muy valiosas. Así que tú las aprecias. ¿Eh? Recibí cada una con mi mejor amigo, el rayo McQueen. No las reparo nunca. Voy a conservarlas como recuerdo por siempre. Entonces hablabas en serio, París. McQueen no era una parte de tu portada. La amistad es peligrosa en esta línea de trabajo, mate. Pero mi línea de trabajo es ayudar y reborcar. Claro, y la joven de Shifu puede diseñar aplicaciones de iPhone. No, vamos a hacer eso. No, déjalo. No digas más. Dejaré la bolladura. Mientras tanto... Necesitas algunas armas. ¡Joder! Siente por si el ojo, imagínate como... Armado. No. ¡No! Estamos en vivo en el hermoso Portocos Italia en la Riviera Italiana. El escenario perfecto para la segunda carrera del Gran Prix Mundial. Bueno Brent, este lugar es conocido como la Gema de la Riviera y con mucha razón. Con sus playas aisladas y casinos muy ricosos, Portocos es verdaderamente un parque de diversiones para millonarios. Y todos se encuentran aquí hoy, desde ultra ricos y super famosos, hasta líderes mundiales y dictatarios importantes. Efectivamente David, no puedes rodar dos metros sin toparte con alguna celebridad. Les doy la bienvenida a la segunda carrera del Gran Prix Mundial. Y encabezando las noticias, tenemos el Alinol. Sir Miles Axelrod habló con la prensa hace unas horas y aclaró sus dudas sobre su seguridad. Científicos independientes han determinado que el Alinol es totalmente seguro. ¿Entiendes? Seguro, ya lo digo. La carrera continúa, amigos. Pero lo que todos se preguntan es, ¿se presentará hoy el verdadero Rayo McQueen? A rompe madre. Y hablando de conocer bien el terreno, Francesco Bernoulli creció corriendo en esta pista. Señores y señores, en la primera decisión es con el número uno, Francesco. ¡Feliz equipo! ¡Hazgan con todo yo! En tu falta de pericia, McQueen. En la segunda posición, el número 95, el Rayo McQueen. ¡Rayo McQueen! ¿Qué te pasa, chico? Si te preocupa, tu combustible tranquilo, es bastante seguro. No, es que... Te sería que mates tu bien aquí. Francesco, te entiende, McQueen. Oh, gracias. Solo esto nos falta. ¿Qué será hoy, Francesco? Para famosos autos como Francesco y... Separarse de la familia es no sencillo. La parte insultante, Faltón, es insulto. No es un insulto. Cuando Francesco está lejos de casa, ¿cómo extraña, mamá? Como tú echas de menos a tu crúo, amigo. Supongo que... Probablemente te juzgué, mamá. Eso es justo lo que... Claro que estoy en mi hogar y mi mamá está allá. Un Ferrari de carrera también en su tiempo de antes. Ese carro es más caro que el demonio. Ese Ferrari. Vamos, McQueen, rompeme de mano. Hay un bobo que él conoce esa pista a unos niveles descomunales. Tenemos el rojo rojo, ¿verdad? Un poquito, nada más. Gremlins, vaya, son autos espantosos. Les robaron sus traseros. Ja, 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 ja. ¡Muy, señorita, mi querido abuelo, se averió cerca de aquí. Si puede alguien ayudarme, se lo voy a agradecer. Creo que necesitas un poco de asistir. ¡Uh! No hay la voz. No hay la voz. No es esa la idea. Y eso es lo más espléndido de todo. ¿No ven que ellos son los tontos? ¿Por qué están ocupados riéndose de quien creen tonto? ¡Brillante! Y era verdad. Le dijo grúa tonta. Ya lo... Lo electrocutó. ¡Rápido! Ya no hay tiempo. Ya. Ok, ok. Computadora. ¡Rápido! ¿Sale sin tener citada? O sea que el jefe no sirve. Está como viejo. Ajá. Bueno. Ferrari. Adornos para antena. 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 Ya lo sabes Duro En el duro manejando No tenían esperando Lo estaban esperando Para que tú sepas Uff Uff Otro Fue una colección tremenda Que se armó También De a Chepa No se jodieron con eso También hay Te gané Cucha 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 No sería correcto Continuar arriesgando Las vidas De los demás Corredores Y para la carrera Ya no se pedirá El Alinol 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 Ya no se pedirá Tú sabes Sí Por supuesto Por supuesto Que no te voy El Alinol Porque los choques Son parte de las carreras Lo sé Pero algo como esto No debería pasar Podrán escoger El combustible Para la carrera ¿Ya decidiste Qué vas a usar? Alinol ¿Qué? Albo Es el delito Mi amigo Filmor Dice que no es peligroso Eso basta para mí Hace poco No apoyé A un amigo mío No repetiré El mismo error Dos veces Una sorprendente Revelación Del pasado Alinol Es el espía americano Uf Vamos allá dale dale a toda esa gente problema tú eres loco equivoquense ok voy para allá quiero que él es un espía sin querer más duro que cualquiera espía por accidente a un lado a un lado déjeme pasar tengo que aspectar por aquí no puede entrar a parte de señores tenemos lunático lunático en la entrada número no no escúcheme disfraces de una grúa para encontrar una junta de láminas y mi sistema mal interpreta dio lo que decía ratito lunático en la entrada macué macué no no puedes ser campeón es por aquí señor macué 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 no puede entrar no se mueva alto hey 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 ¿a dónde va? no alto fermo Luis otra pregunta ¿estás seguro de que escuches? macué señores macué 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 ¿Esto son lo malo? No jodas Es como todos temen Y eso es lo más espléndido de todo ¿No ven que ellos son los tontos? Porque están ocupados riéndose de quien creen tonto Toma mis hijos Tomo arigato Toma mis hijos Ya no jodas Buen trabajo Ah, sí quedó A mí me disculpan Un segundo La puso de lado, amigo Y ahora ¡Aaah! ¡Bene agua! ¡Bene! 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 Le da muy puente a todo lo que le ha pasado Big Bang Click Big Bang Click Ya tú sabes ¿Clean? ¿Clean? No te... no... Dije un cumplido porque creo que eres un gran espía No soy espía Trate de decírselos todo el tiempo Soy una simple brúa y ya, lo siento Sí, muy sencillo Lo sé Tenías razón, Finn Soy muy tonto Y lo que le pasó a Pablo Debido a lo torpe que soy Todo esto es culpa mía Bien, despertado Justo a tiempo El profesor Zeta quiere que veas en primera fila ¿Cómo cae el rayo McQueen? Sigue con vida No por mucho, brutal No, no, no No, no, no No por mucho, brutal No, no, no es nada Yo solo quería venir a darte en persona las gracias Porque después de Italia estaba en la alcohina Y luego tú, tú me diste otra oportunidad Oiga, yo... Tal vez no esté bien que diga esto, pero espero que ganes hoy Y les enseñes a todos que se equivocan respecto a la lidon Mate, te diría que morir Es el mejor mate Mete mano mate Por tomate La reina dice Oye, oye, me dice que es el mejor mate Y es rayo macuilla Mate, mete mano mate Sálvalo Empezó Ojo ¿Qué pasó? No sé, profesor Ahora, ¿qué hiciste o no hice nada? Shhh, hablo con el profesor Eh, ¿qué dice el profesor? Está rompiste Cállate La emergencia Lo que diga, señor Sí ¿Qué te dijo? Que usemos el plan de emergencia ¿Plan de emergencia? Esconde una bomba en los... En la siguiente parada que haya En lugar de decir Cochao Lo que dirás será Capú No te sientas mal, Lua Ya no tenía salvación No, aguarda Sí tenía Son malas como ametralladoras ¿Qué creíste que no le sacaría las balas? Qué tonto No puedes hacer nada Ades la lámina ahora, ¿eh? Dio vuelta Lo intentaste al menos Lo consiguió Qué dichoso Ahora tengo que sacarlos de aquí No hay tiempo Maguín te necesita, mate Lo arruinaré Solamente soy una grúa Depende de ti Corre a los pies Y sacarlo Sálvalo a yo también De una vez ¿Qué les pasará a ustedes? Estaremos bien Ve por más abolladuras, mate ¿Entonces estaremos bien? ¿En serio? No se habría ido Si le digo la verdad ¿Eh? Aplastado por un reloj Le da otro significado Pero tú Tú tienes muchas ¿Qué haces? Trato de revertir el tiempo Solo necesito revertir la polaridad Y de ese lado Y de ese lado Y vamos rápido Eso va a ser para la goma ¡Ey! ¡Ey! Tenemos que ir al circuito Calcule el camino más rápido Y vamos allá ¡Echo! ¡Oh! Señorita ¡Ahora todos tienen una! ¡A ustedes los jóvenes les dan lo que lo he hecho! ¡Jejeje! ¿Le dan lo mejor? Sí ¡No! ¡No! ¡Me da mate! Ya decía que escapó con facilidad ¡Ahora todos tienen una! ¡No! 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 ¡Woohoo! ¡Jo! Y él es el mejor ¡Ya lo sabes! Él, él es el mejor Y oye que parodia ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Woohoo! ¡Diablo! ¡Fuera de alcalde! ¡Tú vas de loco! ¡Woohoo! ¡Es una pesadilla! ¡Diablo! ¡Wow! ¡Diablo! ¡N inconsciente! ¡Fuera de alcalde! ¡Unow! ¡Fuera de alcalde! ¡S開o de alcalde! ¿Qué es todo el mundo? ¿Qué te está pasando? Bueno, profesor, lo tengo. ¿Pan de baja? ¿No creíste que iba a dejar de escapar así, profesor? ¿Y a lo que tiene fuerza? Ah, ok. Agárrate de eso. ¿Qué es todo el mundo? ¿Qué es todo el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es todo el mundo? ¿Qué es el mundo? No. ¡Toma! Hay una explosión bacana, fue. Buenos socios Buenos socios Todo funciona así hoy en día Desactivate, desactivate Voz cachazada ¿Qué acaso? De decir que solo la puede desactivar el auto que la accionó Desactivate Voz cachazada No fui yo que la accionó ¿Algún otro quiere intentarlo? ¿Leíste? ¿Y qué hay que hacer? Es muy simple Explocar Voy a tratar de adivinar Son los que me quieren liquidar ¿Cierto? Es nada personal Miren chicos, entiendo lo que están sintiendo Todo el mundo se ha reído de mí también toda mi vida Pero volverse poderosos y chicos más allá de la imaginación No los hará sentirse mejor Es que todos esos son los clásicos de antes ¡Uh! ¡Pandeván! ¡Mmm! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Workwrap! ¡No! ¡no lo!! ¡No lo haído, chachos! ¡No teRúnenización! ¡No teRúnen payments! ¡Ohhh! ¡No hay,ya, ya, ya! ¡ allowed! ¡El mejor! ¡Reطirada! ¡No teRúnen contemplate! por un amigo de su padre gracias por la ayuda en radiador es príncipe eres tú mismo en radiador es príncipe puedes ir igual a la correa y si los demás no te toman en serio ellos tienen que cambiar no tú ahora lo sé porque yo también me equivoqué sé que lo lograrás eres la bomba gracias amigo no 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 en serio eres la bomba ahora corre que está haciendo a volar tú ves lo que es mejor agente sin entrenamiento y manda que va y 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 mate ok don y 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 Fuerza cuando de pronto dos horrendos láminas aparecieron de la nada Era nuestro fin Entonces de la nada una bellísima espía abajo del cielo para salvarnos Es muy entendida en tu historia, jovencito Oh, mini, basta, no es verdad, nada de eso pasó Poetes, espías voladores Sí, tiene razón Jajajaja Hola, mate, qué gusto estar aquí contigo Los hoteles te escaparon como agente de comunicación Ah, les llegó mi email, ¿verdad? Qué bien, los dos se la van a pasar súper Ey, amigos, él es Bill Magnissi, es un agente secreto, no le digan nada Y ella es Holly Sheep, es la novia de Max Jajajaja Jajajaja Es una horrenda folladura ¿Qué? ¿Cuándo volaste y lo salvaste el hombre? ¿Qué? Solo pregunte Ay, no te angusties, preciosa Mi amorcito Ramón te dejará como nueva en un santiamento Sí, será un placer, no hay problema Y por mis herramientas No, 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 la voy a conseguir Es valiosa Es valiosa para ella Igual de loca Jajajaja Jajajaja Lo cambio Tío Lo hizo él Un petrolero siempre es Jajajaja Jajajaja Claro Claro El Radiador Springs está a punto de comenzar Suplicamos al público despejar la línea de salida Me muero porque ven la salida Será una super carrera Sí, hay que hacer esto cada año Creo que es mejor no saber quién es el más rápido de todos Mira, no hay presiones, no hay trofeos, solo correr Eso es todo lo que quiero A Francesco es lo que le gusta Francesco, te quiero presentar Señorina Sal Ya es oficial El Rayo McQueen es el auto con más suerte del mundo Pues gracias Y le hará falta mucha ciencia vencer a Francesco este día Te veo en la mesa, Mac Que es él Jajajaja Jajajaja Chao, güey Jajajaja Ahora, ¿qué quieres hacer? Te quitarás tus guardafangos Te gustará Creo que no es tan atractivo Sí, que es sincera Hablo en serio Por eso te quiero, Sally Dígame suerte No la necesitas Este Francesco es muy galán Y descubriendo ¡Uuuuuh! ¡Se volvió la boca! ¡Señorita! ¡Vamos allá! Un todo terreno Aquí es el problema ¡Ey! Aquí es el problema Tú sabes, ¿verdad? Este es el problema ¡Ey! ¡Uuuuuh! ¡Sí! ¡Tiempo de ir! ¡Se llenó el tanque y están listos para volar! ¡No se pueden quedar! Tenemos otra misión, mate Solo pasamos aquí a buscar algo importante No sé por qué pienso que no te refieres a una calcomanía de recuerdo Su majestad ha pedido por ti, mate Pero ya se los expliqué No soy un espía Espía o no No hay nadie más visto ni más honesto que tú El mejor ¡El mejor! ¡Muchas gracias! Pero aunque me divertí mucho siendo espía con ustedes Este... Es novado Sí, lo sé y lo entiendo Pero ya volveré No me debes de hacer que me las... ¡Uuuuuh! Eso lo aprecio Gracias En realidad Si hay una cosa ¡Ja, ja, ja! ¡Tú me intento que aceleré! ¡Uuuuuh! ¡El polvo! ¡Eso fue el polvo que tenía! Ella tenía un par de días que he dado a ver hoy Que no es suyo Ni más cuelga no ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos por el entonces! mamá te ha pasado bueno señores ya acaba de terminar lo que es la segunda entrega de carlos la primera rompió pero ésta se pasó a mí o sea literal a mí me gustó más ésta que la primera porque aunque la primera se basó en la humildad de él claro está pero aquí él metía en mano y mate se burló del sistema mate fue el centro de la película el protagonista fue segundo plano viste lo que dijeron ese debe ser el mejor conductor de reversa del mundo pero fue el que enseñó a rayo macrún a correr en reversa ahora bien aquí había carreras pero se salió un poquito de la trama de la trama aunque yo te voy a decir algo en la primera no dije que voy a decir qué tanta carrera pero y aquí hubieron tres también sí pero que aquí no no se enfocó se enfocó mucho en mate y en misión y cosas ahora más más te metió mano ahora es un genio él descubrió todo esto es todo lo magnate que tienen experiencia lo descubrió pero ellos se sorprendían porque el dama se ve él solamente tenía que ver una pieza y no es así porque se usa así porque aquí 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 y yo y como es como ha sido lo mío me ahora tiene cojones y si la voz no hubiese sido no se hubiese desactivado se va todo el mundo se jode un segundo y se llevó pero que él se la llevó él se la llevó pero que como él se la llevó si él hasta se le olvida el nombre a veces no pero no el inteligente men porque para tú llegar ya a todo eso y tú lo de la metralladora sí todavía sigo sin entender por qué él no se arregla porque él no porque él lo dijo yo sé él y me puló y lo apoyó pero 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 pintarse porque él no falla él no dice yo no yo 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 ni ni qué va a ser exacto jamás los carros nuevos y duros lo hacen y él dice no yo no y para qué yo soy el rey yo él no falla nunca nunca lo habito votando un monero ni quedado nada siempre está nítido ahora tuvimos cuando cuando le entró al baño por ahí no mataron al baile así al espío americano señores miren de verdad de verdad está esta película como resia tuvo resia yo no sé pero ahora falta la tercera pero la segunda le dio en la mano no sé tú tuvo dura a mí me gustó ok en los comentarios muchos dijeron que la segunda nos no era dura pero como era como que no tuvo demasiada dura como que no al gusto los colores pero estaba demasiado a mí me gustó señores ya ustedes saben que lo que recuerden suscribirse comentar cero spoiler de nada ahí va a estar en la descripción patrón vayan para allá y rompan si no preámbulo señores hasta la próxima gracias